La intensa lluvia que se presentó este martes en la capital dejó encharcamientos e inundaciones en diversos puntos de la capital, incluso en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y una usuaria captó una cascada, al interior de una de las salas. En el material difundido a través de redes sociales se observa personal de la IGN colocando algunos cartones para intentar dar solución a las inundaciones. Ante ello, el AIGN indicó a través de la misma red social que lamenta las afectaciones provocadas por la lluvia al interior de las instalaciones de ambas terminales aéreas y aseguró que ya han sido atendidas. Además, informó a partir de las 20.47 horas se reactivaron en su totalidad las actividades de aterrizaje y despegue.